Las invitaciones para el evento DJ Summer Algeciras, que está organizado por ML Eventos, JJ Music Event y Concert Tour, en colaboración con el Ayuntamiento, podrán ser recogidas por los interesados a partir del 1 de agosto en las delegaciones de ferifiestas y de juventud, ubicadas en el edificio Antiguo Hospital Militar, en la calle Alfonso 11, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Los menores de 18 años que asistan al evento y no lo hagan acompañado de sus progenitores, deberá presentar en las puertas del recinto la autorización firmada por el padre, la madre o el tutor, junto a la invitación y su documento nacional de identidad. Los mayores de 18 años también deberán mostrar su invitación y DNI para poder acceder al interior de la plaza, que abrirá sus puertas a las 8 y media de la tarde. La organización ha recordado la prohibición de venta de alcohol a menores, así como de acceder al festival con cualquier tipo de comida o bebida. El DJ Summer Algeciras destinado a los jóvenes es gratuito y contará con la presencia del dúo Les Castizos, Alure, Cintia Cárdenas, Circo Estelo y Onkel.